En tanto, los socorristas rescatan a un agricultor que quedó enterrado hasta el cuello en un granero de Tennessee. El hombre cayó a un silo de maíz y quedó hundido en el grano hasta el cuello, pero los rescatistas pudieron salvarle la vida, a pesar de que este tipo de accidentes suelen ser fatales. Ustedes están viendo las imágenes del rescate dentro de ese lugar, y el agricultor quedó cubierto hasta justo debajo de la boca. Los equipos de rescate dicen que estaba consciente y respirando, mientras ellos colocaban el dispositivo que rodeó su cuerpo y permitió, afortunadamente, sacarlo con vida.